Yo tengo una mujer, que loco me va a volver Ya dice que me quiere, yo creo que amor no me atiene Me hace vivir así, siempre confundido, sin ningún motivo Ayer yo la fui a ver, no me quiso atender, no me quiso atender Mami no relajes, que esas cosas no se hacen Si yo a ti tanto te quiero, porque tenerte no puedo Mami no relajes, que esas cosas no se hacen Un día me quieres besar, después me quieres dejar Mami no relajes, que esas cosas no se hacen Un día todo me lo entregas, después todo me lo niegas Mami no relajes, que esas cosas no se hacen Con el amor no te juegues, por favor no me lo niegues Yo tengo una mujer, que no se que hacer con ella A veces la necesito, y no me da ni un besito Por más que he tratado, que también no lo he logrado A veces si voy a verla, no se si puedo tenerla No me quiso atender, no me quiso atender Mami no relajes, que esas cosas no se hacen Un día todo me lo entregas, después todo me lo niegas Mami no relajes, que esas cosas no se hacen Con el amor no te juegues, por favor no me lo niegues Mami no relajes, que esas cosas no se hacen Si yo a ti tanto te quiero, porque tenerte no puedo Mami no relajes, que esas cosas no se hacen Un día me quieres besar, después me quieres dejar No me quiso atender, no me quiso atender No me quiso atender, no me quiso atender Mami no relajes Mami no relajes, que esas cosas no se hacen Si yo a ti tanto te quiero, porque tenerte no puedo Mami no relajes, que esas cosas no se hacen Un día me quieres besar, después me quieres dejar Mami no relajes, que esas cosas no se hacen Un día todo me lo entregas, después todo me lo niegas Mami no relajes, que esas cosas no se hacen Con el amor no te juegues, por favor no me lo niegues No me quiso atender No me quiso atender No me quiso atender Mami no relajes, mami no relajes Mami no relajes